Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar en este martes 5 de julio. Tenemos un cielo nublado en la capital y se prevé precipitaciones durante el día. Y a propósito del mal tiempo, les contamos que la sierra y la región amazónica enfrentan graves daños debido al desbordamiento de ríos a causa de las fuertes lluvias. Andrea, realmente preocupante y lamentable la situación que se vive debido al fuerte temporal invernal. ¿Qué tal, Marisabel? Amigos, muy buenos días. Así es, ustedes ya pueden ver las imágenes. Es realmente muy preocupante. Lo que está sucediendo y producto también del fuerte temporal, una adulta mayor fue sepultada por un deslave en el cantón Sucumbidos. Además, el desbordamiento del río Pastaza afectó la carretera E30 y provocó algunos deslaves. Enseguida les vamos a contar todos los detalles. Realmente llama la atención, porque se supone que estamos ya en esta época seca y las lluvias, las precipitaciones continúan. Así que vamos a estar muy pendientes y ya más adelante les vamos a contar los detalles. Y en otras noticias, como sabemos, hoy inicia la revisión técnica vehicular en medio de la queja de los ciudadanos que denuncian el colapso de la página web para tomar un turno. También vamos a estar pendientes de cómo se desarrolla este primer día para realizar el trámite. Claro que sí. Y además, este mes iniciará la adecuación de los buses convencionales que prestarán el servicio en el corredor central norte en lugar de los articulados. Bueno, y también comentarles que existe bastante preocupación en la comunidad médica por el incremento de casos de COVID-19 y los bajos niveles, a su vez, de vacunación de las dosis de refuerzo. Así que, bueno, desde aquí queremos insistir para que se puedan aplicar las dosis de refuerzo en caso de no haberlo hecho todavía. Exacto, y a seguir cuidándonos, eso es lo más importante. Es tiempo de iniciar con las noticias y lo vamos a hacer en vivo, como ya se lo anticipamos el día de hoy. Inicia la revisión técnica vehicular y nuestra compañera Natalie Jiménez se encuentra en el Centro de Revisión Bicentenario para contarnos todos los detalles. Nati, ¿cómo estás? Muy buenos días. Tú tienes esta noticia. ¿Qué tal, Andrea, Isa? Así es, hoy inicia la revisión técnica vehicular en Quito y nosotros ya nos encontramos en el Centro de Revisión Vehicular del Bicentenario. Como ustedes pueden ver, ya hay atención, ya están las ventanillas atendiendo, no hay mucha gente este primer día y, pues, les comentábamos, este es el primer punto que se habilita, pero posteriormente se habilitarán más puntos en Guajaló, en Los Chillos, en la Florida Alta, en San Isidro, en Carapungo y en Guamaní. Para atender toda la demanda, la Agencia Metropolitana de Tránsito también atenderá en horario ampliado desde las 7 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Bueno, estamos aquí con la directora para que nos cuente cómo ha sido este primer día, están iniciando recién. ¿Cómo les ha ido? Muy buenos días a todos. Hoy Quito cuenta con el Servicio de Revisión Técnica Vehicular 5 de julio. Realmente estamos atendiendo de manera ordenada, hemos venido trabajando en este proceso y hoy Quito cuenta con un servicio adicional de dos líneas, las mismas que fueron habilitadas el día de hoy aquí en el Bicentenario. Están habilitadas dos líneas para atender vehículos livianos, taxis y motos. Y en dos días más tendremos habilitado también para transporte pesado. Esto se va a ir habilitando paulatinamente. Le pedimos justamente a la ciudadanía un poco de paciencia, puesto que hasta el 15 de julio estarán todas las líneas habilitadas en los centros tradicionales que ha sido de Quito. Pero no podíamos dejar de atender desde el primer día. Ese ha sido nuestra convicción, nuestro compromiso. Para eso tenemos y contamos, como en otras ciudades, como en otros países, con líneas móviles que son de última tecnología. Es un proceso innovativo y que es una industria ecuatoriana que nos está prestando el servicio. De esa manera el ciudadano podrá acudir acá en horarios extendidos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Cuéntenos, ¿cuántos vehículos tienen planeado revisar por día? Está en este momento planificado la revisión de 140 vehículos de manera diaria. Mientras vayamos habilitando más líneas, estaremos en la capacidad de atender 400 vehículos por hora, lo cual nos da una demanda y podemos atender cerca de 55 mil vehículos matriculados al mes. El día viernes se habilitó la página para sacar los turnos, pero ya se registraron problemas. ¿Cómo han ido solucionando esto? Sí, de hecho la expectativa, el tránsito que nosotros tuvimos ha hecho que tengamos nosotros intermitencia. No obstante, nosotros cada día vamos habilitando más turnos. La gente debe estar tranquila de que se va a dar la prioridad en este caso. Hemos tomado algunas medidas. No obstante, también hay que tomar en cuenta que los turnos que se van dando se van a ir habilitando más paulatinamente. Y debemos dar prioridad a lo que son los vehículos terminados en placa 1 y 2. Esa es la prioridad en este momento. ¿Cuántos vehículos creen que faltan aún por inscribirse? De la estadística que nosotros tenemos durante el primer semestre, que no hemos dejado de atender, la revisión técnica vehicular que se ha dado en otros GATS y la matriculación que hemos registrado en Quito es de alrededor de 20 mil vehículos ya matriculados. Adicional, nosotros también tenemos un registro, acuérdese que la última ordenanza acogió la ley, en el cual los vehículos nuevos automáticamente se exoneran de la revisión técnica vehicular. Eso al año es más o menos una cantidad de 50 mil vehículos. Es por eso que nosotros tenemos previsto para este año atender un total de 510 mil revisiones técnicas vehiculares. Nosotros hemos aún continuado recibiendo estas quejas sobre la página web que se cuelga. ¿Qué es lo que está pasando con la página web? Básicamente ha sido el tránsito y los varios ingresos que ha hecho toda la ciudadanía, pero eso ya está normalizándose, se están dando obviamente más turnos y mientras más líneas vayamos habilitando, eso va a mejorar. También el recordatorio de los ciudadanos a que respeten cada número de placa para no congestionar más la página. Muy importante. Hoy demos la prioridad a aquellos vehículos que son determinados en placa 1 y 2. Ellos necesitan realizar la RTV en este mes. Y posteriormente se irá atendiendo a los otros vehículos. Bueno, y cuéntenos también un poco sobre los otros puntos que se van a habilitar. ¿En qué zonas serán? Los otros puntos a habilitarse son las zonas tradicionales, como son Carapungo, Guamaní, Guajaló, Los Chillos, San Isidro y La Florida. Pero también tenemos una buena noticia. Esta administración ha sido responsable, ha puesto la casa en orden. Es cierto que ha habido unos días de demora, pero no podíamos dejar de atender. Por eso estamos nosotros aquí con líneas móviles, porque en las administraciones anteriores hubo recomendaciones de contraloría, se generaron glosas y nosotros en ese sentido tuvimos que poner la casa en orden. Hoy salimos de manera puntual a atender a Quito y de esa manera nosotros seguiremos atendiendo. Pero también en dos meses vamos a habilitar un nuevo centro de revisión técnica vehicular denominado Cristianía. Con eso la ciudadanía contará con cuatro líneas adicionales, por lo tanto 27 líneas en general, lo cual Quito nunca ha contado con eso. ¿Qué va a pasar con las personas que no alcancen a tomar el turno justamente por esta congestión que hay en la página web? ¿Se les va a cobrar multa? La multa rige cuando no asisten en el mes que les toque. Bueno, esperemos que con la viabilidad que vamos a dar desde el 15 de julio, pues alcancemos. Si no, vamos a revisarlo. Se van a revisar caso por caso y así es como estamos atendiendo nosotros en redes, respondiendo cada una de las inquietudes de los ciudadanos por redes y de esa manera solventar todas las dudas. Esto de las líneas móviles es una medida temporal. ¿Ustedes continúan con el concurso para ya escoger una operadora que opere los siguientes años? Exacto. Esto de las líneas móviles es una estrategia, es temporal durante el año 2022 para atender el exceso de demanda que nos veíamos abocados a tener durante este año en seis meses. Por lo tanto, es una decisión que se la tomó y que está brindando el servicio. Entonces, el tema de multas aún quedaría en evaluación dependiendo de cómo continúa el funcionamiento de la página web. Es correcto. Perfecto. Esa es la información que les tenemos, compañeros. Como ustedes ven, ya está en proceso lo que es la revisión técnica vehicular. El proceso ya está habilitado. La recomendación es que se respeten los últimos números de la placa para que no se cree mayor congestión en la página web. De todas formas, la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito lo ha dicho. El tema de la multa continuará en evaluación porque, como sabemos, hay esta congestión en la página web que está impidiendo que muchas personas tomen el turno. Nosotros continuaremos pendientes de cómo avanza este proceso y les tendremos más información. Con esto me despido. Muy buenos días. Muchas gracias, Nati, por toda esta información que nos acabas de proporcionar. Y precisamente en este momento nosotros queremos ingresar a la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Vamos a ver la posibilidad de obtener un turno en estos momentos. Como ya lo decían, la página ha estado colapsada por la cantidad de usuarios que han ingresado a tratar de obtener un turno. Y nosotros estamos en este momento obteniendo un turno con una placa terminada en dígito 1. Esto es importante mencionar porque se va a dar prioridad a estos vehículos. Más temprano lo intentamos, pero no salía que no hay turnos. Y esto ya lo explicaba la autoridad, es que básicamente hay muchas personas que están intentando y como solo en este momento está habilitado el Bicentenario, no hay la capacidad de atender a más usuarios. Y conforme obviamente ya vayan pasando la semana, se van a habilitar otros centros de revisión técnica vehicular, por supuesto, y básicamente va a comenzar a mejorar el servicio. Esperamos que así sea. Nosotros estamos pendientes. Miren ustedes, vamos a ingresar en este momento, lo decíamos, esta placa terminada en dígito 1, para ver efectivamente cuál es la información que nos arroja, si podemos o no tomar el turno y para cuándo nos daría la página web este turno. Vamos a ver. Siguen cargando los datos. En la mañana estuvo más ágil. Ayer realmente no pudimos ni siquiera ingresar. Hoy vemos que lo hemos podido hacer, pero vemos que realmente está bastante lenta la página y ya lo decían, o sea, realmente no se puede tomar un turno por la cantidad de usuarios. Vamos a ver en este momento. Les recordamos que pueden ingresar a esta página que es www.amt.gov.es para las personas que ya quieran agendar su cita, tener paciencia y efectivamente vamos a ver cómo en el transcurso de estos días va mejorando el servicio según lo que han dicho y se han comprometido las autoridades. No funciona, queda constancia. Vamos, Andrea, con más noticias contigo. Vamos a intentar luego nuevamente hacer un ingreso. Claro que sí, vamos a continuar con más noticias. Y les contamos que este mes iniciará la adecuación de los buses convencionales que prestarán el servicio en el corredor central norte en lugar de los articulados. Este cambio se debió realizar en junio, pero debido a las movilizaciones se retrasó este proceso. Son 60 unidades convencionales las que paulatinamente se irán adecuando para poder brindar el servicio de transporte en el corredor central norte. Si la demanda aumenta, nosotros tendríamos que aumentar también el número de unidades a efectos de dar un servicio cómodo a la ciudadanía. Estas primeras unidades van a ser extraídas de la flota de reserva que tenemos de las rutas convencionales, pero esto es temporal. El plan contempla que hasta el mes de diciembre máximo, ojalá noviembre, pudiéramos ya implementar la flota nueva, precisamente importada, traída y orientada para esta troncal. Los buses deberán adecuar sus puertas para que éstas puedan acoplarse a las paradas. Los gastos de estos cambios irán por cuenta del consorcio que está a cargo de este subsistema de transporte. Hay que hacer adecuaciones físicas en las puertas, en la segunda y tercera puerta, para que los usuarios puedan acceder a nivel de las paradas, como es el servicio. Y en la tercera puerta, para que los usuarios de capacidades reducidas también tengan el acceso conforme lo contempla la ley. Esta adecuación nos va a llevar aproximadamente entre 15 a 17 días a hacerlo. Con ello, según el alcalde Santiago Guarderas, este mismo mes empezaría la ejecución del plan para mejorar el servicio en este corredor. Es hora de poner ya una solución y esperamos que lo podamos hacer en este mes. Solicitamos una entrevista a la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, nos informaron que debido a la paralización, recién empezaron a retomar estos temas y que nos informarán cuando se puedan pronunciar. Ahora les contamos que representantes de las operadoras ganadoras del concurso de rutas y frecuencias aseguran que iniciarán con las acciones legales necesarias en caso de que se declare la nulidad del proceso. Aseguran que tienen contratos firmados hace más de un año. Los representantes de las 16 operadoras que resultaron ganadoras del concurso de rutas y frecuencias adoptarán las acciones legales necesarias en caso de que el municipio de Quito inicie el trámite para declarar la nulidad del proceso que concluyó en junio del 2021. Los contratos tienen causales de nulidad y ninguna de estas entra dentro de las causales de nulidad. Entonces quiere decir que si el municipio, el alcalde denuncia el municipio, nosotros seguiremos las acciones pertinentes para que los contratos se den y se cumplan de acuerdo a lo establecido. En el caso contrario, tendremos que ejercer las demandas por daños y perjuicios, por todos los costos que estos significan a las empresas que hemos ganado, hemos invertido y hemos querido sobre todo aportar por el desarrollo de la ciudad en temas de transporte. El concurso se realizó en base a lo establecido en la ordenanza que regula el sistema de transporte público y pretendía mejorar este servicio en la capital. Incluso la municipalidad firmó ya los contratos con las operadoras adjudicadas. Los contratos, mientras un juez no determina lo contrario, están vigentes y nosotros vamos a seguir implementando todo lo que la norma nos pide en base a la ordenanza 17-2020. Por nuestra parte no ha habido incumplimientos. Los incumplimientos han sido más bien de parte del municipio. O sea, es decir, el alcalde va a denunciarle al municipio por incumplimientos para dar de baja el contrato. Nosotros desde el primer momento que nos embarcamos en el concurso ya comenzamos a hacer inversiones tanto jurídicas como técnicas y también con inversiones extranjeras. Y esto nos conlleva cerca de unos 300, 400 mil dólares, no sé, específicamente por la empresa Trans-Hemisférico. Según el presidente de la Comisión de Movilidad, Omar Ceballos, ya existían cuestionamientos previos sobre estos contratos. Además asegura que en el informe de Contraloría, que aún está pendiente de entregar, se podrían establecer responsabilidades de funcionarios de la administración anterior. Estos contratos se firmaron sin certificaciones presupuestarias. Y cuando se hace un contrato sin certificación presupuestaria, puede llegar a la anulidad de ese contrato. La posibilidad de ejecutar estos contratos es absolutamente complicado. Este pedido de la Comisión de General de Estado seguramente cerrará el informe en donde haya responsabilidades. Y esta responsabilidad se deberá ver a qué funcionarios se le da esta responsabilidad administrativa o qué es el ser del caso. Incluso se puede llegar a responsabilidades de tipo penal. El pasado viernes, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, confirmó que pedirá la anulidad del concurso de rutas y frecuencias. Esto tras recibir el informe de legalidad de la Procuraduría General del Estado, el mismo que contiene cinco inobservancias y siete recomendaciones. Una de estas referente a la falta de certificación presupuestaria. Solicitamos una entrevista con la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no nos pudieron atender. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Y bien, hace poco intentábamos tomar un turno para la revisión técnica vehicular, pero luego de intentarlo durante tres minutos, pues lastimosamente no sale este mensaje. Lo sentimos, los turnos están llenos. Intente más tarde, pese a que la placa que usamos terminaba en dígito 1, que es la prioridad para este mes, ¿no? Hay que llenarse de paciencia. Entonces, las autoridades se han comprometido a solucionar de forma inmediata estos problemas. Conforme también se vayan habilitando otros centros de revisión, conocemos que, y ya lo escuchábamos, que automáticamente, que actualmente el único que está habilitado es el Bicentenario, y esto obviamente va a dificultar la atención de los usuarios. Esperemos que conforme ya avance este mes, más usuarios puedan ser atendidos y vamos a estar siguiendo de cerca cómo se realiza este trámite. 8 de la mañana con 21 minutos y revisamos lo que sucede en el país a propósito del mal tiempo. El Cantón Baños de Agua Santa, en Tunguragua, es el más afectado por las lluvias. Gestión de riesgos informó sobre los deslaves y el desbordamiento del río Pastaza. A este problema se suman afectaciones en la carretera E30 y riesgos en tres comunidades, por lo que ya se habilitaron tres albergues. Los últimos días han sido de lluvias constantes en diferentes sectores de la zona central del país. Esto causó deslizamientos de tierra y lodo, afectando la vía desde Baños hacia El Puyo, que interrumpió por horas el tránsito. Las afectaciones que tenemos en el sector son muy grandes y tenemos muchas más. Esta es una de ellas, pero estamos a lo largo de toda la calzada con muchos derrumbos y como si podemos observar en la parte de atrás está el tráfico igual interminable, igual en la parte de arriba tenemos el tráfico interminable. La caída de rocas llegó incluso al ingreso de uno de los túneles. Asimismo se conoció de un talud junto a las tarabitas en la zona turística de Río Verde, mientras que la represa de Lagoyán soporta gran cantidad de agua por la presión del río. Tenemos conflictos en todo el territorio cantonal. La semana anterior tuvimos más de 15 casas que lamentablemente sufrieron inundaciones de lodo. Hasta ahora no se termina de desalojar. Las vías cantonales de segunda y tercer orden en los sectores rurales están complicadas. Lo único que hemos podido hacer es habilitar el paso. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja para abrir un tramo, aunque el mal temporal afecta la limpieza y esto dificulta el tránsito en el día. Sin embargo, por las condiciones que no permiten la limpieza, la vía se encontrará cerrada desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Necesitamos que por favor nos den todo el apoyo necesario con más maquinaria, porque no podemos con la maquinaria del municipio, no podemos atender a todos los sectores. El cohe cantonal se activó y al momento hay tres refugios para recibir a los habitantes de varias comunidades, donde es alarmante la creciente del río y el reporte de más deslizamientos. El mayor problema tenemos en la parte oriental del cantón que nos comunica con la Amazonía. Se pide a los conductores tomar precauciones por estas zonas, donde la lluvia no da tregua. Además, hay afectaciones en complejos turísticos, piscícolas y comunitarias. En Tumpuragua, Edith Jacome, 24 horas. Y las fuertes lluvias registradas en el cantón sucumbidos cobran la vida de una adulta mayor que fue sepultada por un deslave. Mientras tanto, en Carchi colapsó un puente peatonal que comunica a la parroquia Monte Olivo. Es el momento en que las bases del puente colgante ceden ante la fuerza del corrientoso río, acabando en segundos con el acceso a la cabecera parroquial de Monte Olivo, perteneciente al cantón Bolívar en la provincia del Carchi. Se nos fue el puente, ¿no? El único paso que teníamos para el ingreso a Monte Olivo hoy se encuentra obstruido. El desbordamiento del río El Carmen se llevó además parte de la mesa de la vía y bloquea el principal acceso a esta comunidad, donde urge un puente carrozable para evitar desgracias y perjuicios a sus habitantes. Una solución definitiva va a tomar su tiempo, si es la construcción del puente, si es modificar el trazado de la vía. Una tarabita reemplazará al puente colgante como medida inmediata ante la emergencia que afronta esta parroquia. Que es de la naturaleza, pero todos tenemos que estar unidos. No podemos dejar a un lado a nuestra querida población de la parroquia Monte Olivo. Pero el invierno también provoca estragos en el cantón Sucumbíos, donde se registran varios deslaves que ponen en riesgo a quienes transitan por la vía que une el lago agrio con Tulcán. A los que transitan por esta vía, tomar las medidas recauciones o a la vez no transitar por estos momentos, ya que nos encontramos en tiempos malos y lo mejor es no transitar. Eso para evitar más desgracias, pues uno de los deslizamientos de tierra cobró su primera víctima, una mujer de 75 años de edad que fue sepultada por la montaña. Con lesiones tras un derrumbe, sin embargo, al acudir ya al lugar, pues encontramos a una paciente de género femenino sin signos vitales que ya no reanimable. Los deslaves se presentan a lo largo de la vía interoceánica norte en el cantón Sucumbíos, dejando incomunicadas a varias comunidades que no pueden sacar sus productos para comercializarlos. Prácticamente se pierde lo que es el tomate, la naranjilla, granadilla, igual no se puede sacar. Imagínense ustedes, los deslaves son de gran magnitud y eso impide la salida. Solicitan la construcción de un puente en el sector La Alegría, pues cada invierno tienen que soportar deslaves y desgracias humanas. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Las fuertes lluvias ocasionaron graves deslizamientos también la tarde de este lunes en algunos puntos de la vía Loja Zamora, dejándola inhabilitada por varias horas. Además, en el sector del Tambo, una vivienda llegó a la carretera arrastrada por el agua y los escombros. La temporada invernal que se registra en el sector suroriental del país ocasionó varios deslizamientos de lodo y material petro en algunos puntos de la vía Loja Zamora. Usuarios de esta importante arteria vial esperaron por horas y realizar un transbordo para llegar a su destino. Tenemos de cuenca, pero por el proceso es lo que está pasando, entonces nos toca caminar. ¿Qué nos toca hacer, no? Personas que me he escuchado desde las cuatro de la mañana. Yo desde las ocho o nueve de la mañana. En el sector del Tambo, las precipitaciones generaron el desbordamiento de algunas quebradas, causando daños de tal magnitud como el derrumbe de una vivienda que llegó a la carretera arrastrada por el agua y por escombros. Por el momento se encuentra totalmente bloqueada, como se puede observar. Se nos indica en medio del ECO 911 que hay cuatro deslaves o derrumbos en lo que es el proyecto de la vía. El barrio Chamico fue otro de los sectores afectados con inundaciones y deslaves en la vía. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha intervenido y está coordinando las acciones pertinentes para poder ayudar a la población. La Día Loja Zamora quedó inhabilitada durante la tarde de lunes y las primeras horas de este martes para realizar los trabajos de limpieza y evitar percances, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel... Y por continuar con nosotros seguimos con más noticias. El país atraviesa un nuevo incremento de casos de COVID-19. De las pocas pruebas de diagnóstico que se realizan, el 40% da positivo a la enfermedad. Médicos expresan su preocupación por los bajos niveles de vacunación de las dosis de refuerzo. Pese a que en esta ocasión la mayor parte de personas que dan positivo para COVID-19 presentan síntomas leves, médicos sostienen que hay que poner atención al incremento que se ha registrado durante las últimas semanas. Más seis semanas aproximadamente, un incremento progresivo de casos, que si bien no llegan a ser de la magnitud de lo que tuvimos en el mes de diciembre, enero, está muy por encima de lo que manejábamos nosotros en los meses de noviembre, octubre del año pasado. Estamos llegando a una positividad casi del 40%, que es llamativa, a pesar de no hacer muchas pruebas. Los médicos coinciden en que la vacunación es fundamental. Sin embargo, hay preocupación, pues el país registra bajos niveles de las dosis de refuerzo. Según cifras del vacunómetro, el 83% de la población tiene primera y segunda dosis. Pero si hablamos del primer refuerzo, conocido como tercera dosis, solo el 38% se la ha colocado. Y ni qué decir de la cuarta dosis o segundo refuerzo. Apenas se registran 718 mil 83 personas con este esquema. Las vacunas generalmente empiezan a disminuir su efectividad a partir del cuarto mes. Y ya el sexto mes, pues se ha visto un descenso muy importante en los niveles de producción de anticuerpos. Entonces se necesita un refuerzo para mantener estos niveles estables. De allí que los médicos hacen un llamado para que desde las autoridades se impulsen nuevamente las campañas de vacunación a nivel nacional. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas. Hoy en nuestro segmento Manos Solidarias les contamos que Ainhoa es una niña de cuatro años quien sufrió un accidente de tránsito. Ella permanece con pronóstico reservado y sus padres necesitan hoy de nuestras manos solidarias. En el siguiente reportaje conozcamos cómo podemos ayudar. Ellos son los padres de Ainhoa Castillo, una niña de cuatro años quien fue víctima de un accidente de tránsito el pasado 29 de mayo. Pues nos estábamos bajando del taxi y vino un carro, no se supo de dónde salió y la fue arrollando a mi hija. Desde esta fecha han permanecido día y noche en una casa de salud con la esperanza de que su hija presente mejoría. Ahora la situación de Ainhoa es crítica. Ella permanece en la unidad de cuidados intensivos con un como inducido. El accidente fue en la cabecita, le han hecho cirugías. Tiene que estar sedada por lo que ella necesita dar su cerebro, tiene que estar relajado y sin ningún movimiento, sin ninguna actividad para que pueda haber una buena desinflamación y una pronta recuperación. Los padres cuentan con un seguro privado, pero ese no les cubre todos los gastos. De medicina extra, algunos gastos de laboratorio, gastos de cirugías como anestesiólogos, todos esos son gastos muy elevados. Han organizado colectas económicas, pero no es suficiente para cubrir con todos los pagos. Además, con preocupación señalan que una vez que su hija sabe de hospitalización, también necesitarán dinero para costear las terapias. En realidad no tenemos. Somos unas personas que tenemos nuestro trabajo, pero en realidad para estos gastos no podemos cubrir todos los gastos de la clínica. Ainhoa necesita hoy de nuestras manos solidarias. Para colaborar puede comunicarse al 093-960-0700. Así aportaremos con un granito de arena para que Ainhoa y su familia afronten esta prueba y con el tiempo retornen a la normalidad. Y yo sé que con fe y con Dios y con la colaboración de las personas que puedan, vamos a salir. Nathalie Jiménez, 24 Horas. Manos Solidarias TV Ecuador es una ventana al país para conectarte con las historias, los sabores y las realidades que nos caracterizan. Llegamos a donde pocos para conectar con los verdaderos protagonistas de nuestra realidad, con tus vecinos, con tus amigos, contigo. Hablamos de lo que te enorgullece, de lo que te hace único y de lo que te conmueve. Hablamos de 17 millones de personas que se ponen al hombro un país vibrante, diverso y enigmático todos los días. Nuestros ojos en la calle y tu vida en nuestra pantalla. Dayana Monroy, Martín Avera y un equipo periodístico de Primera. Hacen una ventana al país. TVO Ecuador próximamente. ¡Vamos! ¡Descubre la fuerza y la potencia sin rivales! Nueva Hunter Turbo Diesel. Más de una tonelada de carga. Motor 1.9 Turbo. Nueva Hunter Turbo Diesel. Desde 29,990 dólares incluido IVA. Changán. Calidad sin rivales. Disfruta la calidad de Don Vitorio todos los días. Perfectos. Al dente. Deliciosos. Hechos con el mejor trigo durum. Elige cualquier día. Todos pueden ser especiales con Don Vitorio. El placer de dar lo mejor. Alicorp. ¿Quieres un abrazo? Juntos por siempre. De lunes a viernes. Once y media de la noche. Seguimos con más información y les contamos que son muy pocas las personas que han recibido todas las dosis contra el COVID-19. Por eso aquí les vamos a informar los centros de vacunación habilitados para que usted pueda recibir esta vacuna. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez, quien se encuentra en el sur de Quito para que nos amplíe más sobre este tema. Juan Miguel. ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Silvia Aymara, quien es la directora distrital, para que nos cuente un poquito cómo está en principio el tema del triaje. Muy buenos días. Nosotros tenemos áreas de triaje y valoración de pacientes sintomáticos respiratorios en todos nuestros centros de salud, pero mucho más en los centros grandes como en el que nos encontramos al momento, que es el centro de salud de Guamaní. Tenemos Chimba Calle, Conocoto, Tumbaco, centros habilitados y con mayor número de profesionales atendiendo a las personas con síntomas respiratorios. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está el tema de la vacunación. La segunda dosis de refuerzo, hemos visto que, por ejemplo, a nivel nacional, a escala nacional está un poco más de 732 mil, pero es un número bajo todavía. Así es, todavía tenemos baja cobertura de vacunación y hacemos la cordial invitación a toda la ciudadanía a acercarse a nuestros puntos habilitados. Nosotros hemos reforzado los puntos y hemos habilitado nuevamente los puntos de vacunación que cerramos durante el periodo de movilizaciones para resguardar a nuestro personal, a los usuarios, pero los habilitamos nuevamente como son el centro de salud de Quicentro Sur, perdón, el centro comercial Quicentro Sur, centro comercial El Recreo, los centros de salud de Guamaní, Conocoto, Tumbaco, El Quinche, así como los mercados de Chiriacu, Solanda y Mayorista están esperando para que todos puedan acercarse. ¿En qué horario están trabajando estos centros de vacunación y también los puntos habilitados para la inoculación? En los centros comerciales ingresamos a las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y en el resto, en los mercados y en los centros de salud, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde los esperamos. Justamente por el tema del alto índice o el incremento de casos de COVID-19, en todos estos puntos señalados, ¿se están haciendo el triaje, les están haciendo la valoración, pruebas de COVID, qué pruebas se les hace? En los centros de salud, como le comentaba, estamos realizando las pruebas, realizamos la prueba de antígenos, tiene una efectividad del 95%, valoramos primero al paciente, si han transcurrido por lo menos mínimo 3 días, ideal 5 días desde los síntomas, los podemos realizar el tamizaje para tener un resultado confiable sobre todo. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Silvia Aymara, directora distrital, de ahí la importancia de que usted llegue hasta acá y pueda recibir la inoculación, los aplicativos contra el virus de COVID-19, si le hace falta primera, el esquema completo, primera dosis de refuerzo o segunda dosis de refuerzo, también conocida como cuarta dosis. Hasta aquí la información, regresamos con ustedes. Muy buenos días. Muchas gracias, Juan Miguel. Desde aquí queremos insistir en este tema, recordemos que la pandemia no ha terminado y es importante cumplir con el esquema de vacunación. Seguimos con más. Empresas municipales de Quito continúan realizando trabajos de reconstrucción en los parques Elegido, Arbolito y Alameda. A la par, los comerciantes de las zonas afectadas por las manifestaciones intentan reactivarse. Este lunes, la empresa municipal de parques y jardines empezó a reconstruir los espacios más afectados por las manifestaciones del parque del Arbolito, Alameda y Elegido. Según el gerente de esta institución, hay daños considerables en los baños, árboles y en las aceras. Hemos definido que el perímetro del parque del Arbolito, principalmente, ya no vamos a volver a poner adoquines para evitar estos daños a futuro con manifestaciones que puedan haber, sino lo vamos a hacer de concreto, vamos a hormigonar. Todos los adoquines, es importante mencionar también que estamos sacando y que están en un buen estado, van a ser reutilizados en este mismo parque. Pero lo que realmente les preocupa a las autoridades son las afectaciones que ha dejado las manifestaciones al sector productivo de las zonas como la Universidad Central, del Parque del Arbolito y de la 12 de octubre. Doña Carmen tiene su negocio de bicicletas al costado de la Contraloría General del Estado. Manifiesta que estos 18 días fueron una pesadilla para ella y su familia y que ahora intentan levantarse. De ese cuenta toca apagar luz, agua, teléfono, arriendo al maestro, entonces uno, ¿qué toca? Va a cerrar el local. El comandante de policía del Distrito Metropolitano de Quito detalla en cambio que los datos preliminares dejan hasta el momento 141 uniformados heridos, de los cuales 13 se mantienen hospitalizados, 7 unidades policiales fueron vandalizadas y 45 vehículos gravemente afectados. Fundamentalmente fueron un producto de perdigones y también voladores, que es lo que utilizaron. Manifiesta que el objetivo ahora es intentar crear un canal de comunicación en zonas considerables como las más violentas, en donde se encuentran y han identificado a varios grupos denominados de izquierda que buscan crear caos en este tipo de eventos. Uno de ellos es San Miguel del Común, al extremo norte de Quito. A la mitad del mundo hasta lo que es la Armenia, al noroccidente de Quito. Los veos de violencia que sufrimos también en Quito, en el distrito Quito, que es colindante con Putuclao, donde hicieron base. También sostiene que espera que las investigaciones avancen para dar con el paradero de los ciudadanos involucrados en el incendio a las unidades policiales de Calderón. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y el sector hotelero del Centro Histórico registró pérdidas de 4 millones de dólares debido a las manifestaciones. Según la Cámara de Turismo de Pichincha, la cifra crecerá en los próximos meses debido al número de cancelaciones en las reservas. Las manifestaciones sociales, las cuales se concentraron principalmente en el Centro Histórico de Quito, golpearon fuertemente al sector hotelero de esta zona. El gerente de Quito Turismo, Óscar López, precisa que en el casco colonial hay 54 establecimientos de alojamiento. Reportan solo del alojamiento aproximadamente unas pérdidas valoradas en 4 millones de dólares en lo que fue del paro nacional. En total de la industria turística, digamos hablando de alimentos y bebidas, turoperadores y también de organizadores de eventos, más o menos suman 26 millones en total las pérdidas. Pero las pérdidas económicas no terminan aquí. El presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Raúl García, afirma que hay una gran cantidad de turistas que tras los acontecimientos ya no vendrán. Hay algo incuantificable. Había mucha gente que estaba decidiendo venir al Ecuador a visitar este país. Había muchas decisiones para reservar el Ecuador, tal vez para el próximo mes o para noviembre, septiembre, diciembre, que ya no lo va a hacer. Se va a otros destinos. García agrega que hay que desarrollar campañas internacionales para cambiar la percepción negativa que tiene la capital tras dos semanas de manifestaciones. Como sector privado tenemos que invocar a que todos juntos volvamos a reconocer, a rescatar esa hospitalidad que era nuestra carta de presentación como ecuatorianos. Desde Quito Turismo ya empezaron a trabajar en una reactivación post-paro. Mediante caravanas promocionarán a la ciudad en otras provincias. Las ciudades de Ambato, Riobamba, Loja, en la cual vamos a invitar a las personas, obviamente, a convocar medios para invitar a las personas a que visiten la capital del centro del mundo en este verano que está comenzando ahora. Además, este martes se reunirán con todos los actores de la cadena de turismo para buscar estrategias de reactivación económica. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Ahora les contamos que persiste el desabastecimiento de gas en la capital. Esto pese a que el paro indígena terminó el jueves anterior, no se restablece aún el sistema de venta de GLP en Quito. Sin importar las bajas temperaturas o el sol intenso de Quito, los vecinos continúan realizando largas filas para conseguir un cilindro de gas de uso doméstico. Todo se normalizó después de estos problemas que hemos pasado, pero no conseguimos gas, no hay nada, no hay por nada del mundo el gas. Pese a que el paro de actividades terminó el jueves anterior, la venta y distribución de GLP no se normaliza en la capital. Ellos nos dicen que parece que va a venir un camión a las 12, por eso es el motivo que estamos todavía... ¿Ustedes no saben si hicieron? No, el señor nos dijo que no, que desde las 4 de la mañana está despachando. Con su tanque vacío, doña Rosa madrugó a la distribuidora que está ubicada en Carcelén, norte de Quito, y tampoco logró comprar el gas. La mitad del paro, desde ahí no tengo gas. Y hemos estado cocinando, pero en carboncito, lo único que se puede... Pero no, pues ya siendo... Yo soy una persona de la tercera edad y deben dar probabilidad a nosotros, sí o no. Otros vecinos denuncian que ante la falta de gas, quienes venden en los camiones han incrementado el valor del cilindro de gas. El carro también pasa por mi casa, pero a 5 dólares. Yo dije, si vengo acá está mejor, pero miren, no hay gas. La distribución de gas de uso doméstico fue afectada por el cierre de vías durante las protestas indígenas, pero una vez que culminó el paro, las autoridades no han logrado cumplir con la demanda. Helen Quiñones, 24 horas. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, André. Bueno, mandando un abrazo fraterno a toda esta gente que está siendo afectada por las fuertes lluvias del invierno, los ríos desbordados, y justamente con eso vamos a arrancar. Claro que sí, les vamos a contar de algunas provincias. Así es, pensamos contándoles que tres personas fueron rescatadas por miembros del Cuerpo de Bomberos, esto en Tena, lugar donde quedaron varadas algunas personas en una isla por más de 24 horas, André. Así es, esto se debió a la crecida del río Hatunyaku. Vamos a ver. La emergencia se registró la tarde y noche de este lunes, cuando tres personas adultas pedían auxilio a las orillas del río Hatunyaku, en la comunidad de Yuzupino, Cantón, Tena. Personal del Cuerpo de Bomberos del Tena acudieron en ayuda. El río creció y se desbordó producto de las intensas lluvias, y les sorprendió a estas personas, que se encontraban realizando trabajos agrícolas. Comunicaron a mi coronel que gente se encuentra atrapada en las minas de Yuzupino, en la cual el Cuerpo de Bomberos procede a bajar con el personal de bomberos y la comunidad a rescatarlos por allá. Dos horas aproximadamente duró el rescate, donde el personal altamente capacitado para remar en estas condiciones, llegaron a la otra orilla y rescataron a las personas que llevaban 24 horas varadas en una de las playas frente a la comunidad de Yuzupino. La destrucción de la naturaleza a las orillas del Hatunyaku, en la parte alta, producto de la minería ilegal en la zona, puso en apuros a los ribedeños. El normal cauce del río se desbordó, y por donde quedó montañas de material petrio, hoy es un nuevo brazo del río Hatunyaku. No, no pasaba, pero claro que hubiera sido leve, pero ahora como ya está toda esta situación es por todos lados destruido y los brazos son corrientes. Escenarios como el registrado ahora en la zona, se repetirán, sostienen las autoridades locales. Si podemos ir en alerta a la situación, a ver si las autoridades toman cartas del asunto, poder mover el material que se encuentra en la mitad, poder empujar acá para poder proteger la vía que se encuentra en punto de perderse. En la provincia del Napo, Roberto Verde Soto, 24 horas. Y ahora nos vamos hasta Baños de Agua Santa, en Tunguragua, que es el cantón más afectado por las lluvias. Gestión de riesgos informó sobre deslaves y desbordamientos en el río Pastaza. Así es, a este problema se suman las afectaciones en la carretera E30 y riesgos en tres comunidades, por lo que se habilitaron ya tres albergues. Los últimos días han sido de lluvias constantes en diferentes sectores de la zona central del país. Esto causó deslizamientos de tierra y lodo, afectando la vía desde Baños hacia el Puyo, que interrumpió por horas el tránsito. Las afectaciones que tenemos en el sector son muy grandes y tenemos muchas más. Esta es una de ellas, pero estamos a lo largo de toda la calzada con muchos derrumbos y como si podemos observar en la parte de atrás está el tráfico igual interminable, igual en la parte de arriba tenemos el tráfico interminable. La caída de rocas llegó incluso al ingreso de uno de los túneles. Asimismo se conoció de un talud junto a las tarabitas en la zona turística de Río Verde, mientras que la represa de la Goyán soporta gran cantidad de agua por la presión del río. Tenemos conflictos en todo el territorio cantonal. La semana anterior tuvimos más de 15 casas que lamentablemente sufrieron inundaciones de lodo. Hasta ahora no se termina de desalojar. Las vías cantonales de segunda y tercera orden en los sectores rurales están complicadas. Lo único que hemos podido hacer es habilitar el paso. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja para abrir un tramo, aunque el mal temporal afecta la limpieza y esto dificulta el tránsito en el día. Sin embargo, por las condiciones que no permiten la limpieza, la vía se encontrará cerrada desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Necesitamos que por favor nos den todo el apoyo necesario con más maquinaria, porque no podemos con la maquinaria del municipio, no podemos atender a todos los sectores. El cohe cantonal se activó y al momento hay tres refugios para recibir a los habitantes de varias comunidades, donde es alarmante la creciente del río y el reporte de más deslizamientos. El mayor problema tenemos en la parte oriental del cantón, que nos comunica con la Amazonía. Se pide a los conductores tomar precauciones por estas zonas, donde la lluvia no da tregua. Además, hay afectaciones en complejos turísticos, piscícolas y comunitarias. En Tumpuragua, Edith Jacome, 24 horas. La vía Puyo Baños permanece cerrada ante los continuos deslizamientos de tierra que se registran en las últimas horas. Las intensas lluvias han desbordado el río Pastaza, dejando graves daños en los cultivos y además hay familias que ya han sido evacuadas. La desesperación se apoderó de los moradores de la comunidad Yanamaru, perteneciente a la parroquia Madre Tierra. En cuestión de segundos se escucharon un fuerte estruendo y vieron cómo el río Pastaza se llevaba todo lo que encontraba a su paso. Se tuvo que evacuar en helicóptero. Varias viviendas quedaron agregadas y decenas de familias en la calle. Lo único que tenemos que hacer es esperar a la voluntad de Dios, que no podemos hacer nada más ahorita. Aníbal Chicaiza, impotente, miraba cómo su producción de naranjilla se perdió. Naranjilla ya de cosecha y también tenía plátanos, yuca, de todo está ahí perdido. Y así como él, los productores de tilapia también lo perdían todo. Esta es la primera vez que el río toma tal fuerza que llega hasta las viviendas. Solo en el sector de la isla se espera evacuar a más de 80 familias. Mientras tanto, los deslizamientos de tierra tampoco dan treguas. La vía Puyo Baños permanece cerrada ante el riesgo inminente. Tenemos 12 deslizamientos. Hay quebradas que están activas, ¿no es cierto?, y su caudal es muy importante. Las condiciones de la circulación vehicular estarán, pues, yo creo que cerradas por riesgo. El municipio de Mera activó un albergue ante la magnitud de la situación. Las lluvias no paran, y eso es lo que más preocupa, pues en vez de que el cauce baje, este sigue subiendo, llevándose todo lo que encuentra a su paso. Desde la provincia de Pastaza, con imágenes de Jose Cueva, Jefferson Santos, 24 horas. Impresionante, sin duda alguna. Seguimos en la Amazonía, en Macas, y es que más de un centenar de personas se encuentran varadas en la carretera Macas-Riobamba. Esto por deslizamientos en este trayecto vial que impide que los ciudadanos puedan dirigirse hacia sus destinos. Más de un centenar de personas se encuentran varadas con sus vehículos en la carretera Macas-Riobamba, jurisdicción de Morón a Santiago. Una serie de derrumbes por causa del fuerte temporal invernal ha ocasionado que no puedan avanzar hasta sus destinos, dejándolos a la espera de que se despejen los escombros. Estoy queriendo pasar para arriba, para Tinguichaca, y de ahí a Riobamba, pero está bien difícil. Los problemas por falta de mantenimiento son constantes, pues la carretera está muy deteriorada, en varios puntos debido no solo a los deslizamientos, sino también a las corrientes de agua que recorren la calzada. Y creo que se debe hacer lo más posible para que nos habiliten la vía. Nosotros estuvimos desde las 3 de la mañana en Mera hasta las 8, que decidimos darnos la vuelta, ver esta alternativa que estaba un poco mejor, entre comillas, pero ha estado igual. Quizás puedan tener por acá unas maquinarias ya más cerca, para que puedan, así como hay derrumbos, que puedan limpiar rápido. La poca maquinaria con la que cuenta el Ministerio de Transportes no es suficiente para atender cerca de 159 kilómetros de esta vía. La provincia ahorita se encuentra aislada, debido a que tenemos cerrados los pasos hacia la ciudad de Cuenca, la ciudad de Riobamba, y a través de la provincia del Pastaza, desde el apoyo al baño de Zambato, también se encuentran otros deslizamientos grandes. Este problema que afecta a toda la provincia de Morona, Santiago, amerita, según la ciudadanía, que el gobierno declare la emergencia vial. En la ciudad de Macas, provincia de Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Y continuamos avanzando en el mapa para informarles que las fuertes lluvias ocasionaron graves deslizamientos también en algunos puntos de la vía Loja-Zamora, dejándola inhabilitada por varias horas. Además, en el sector del Tambo, una vivienda llegó a la carretera, arrastrada por el agua y los escombros. La temporada invernal que se registra en el sector suroriental del país ocasionó varios deslizamientos de lodo y material petro en algunos puntos de la vía Loja-Zamora. Usuarios de esta importante arteria vial esperaron por horas y realizaron transbordo para llegar a su destino. En el sector del Tambo, las precipitaciones generaron el desbordamiento de algunas quebradas, causando daños de tal magnitud como el derrumbe de una vivienda que llegó a la carretera arrastrada por el agua y por escombros. Por el momento se encuentra totalmente bloqueada, como se puede observar. Se nos indican, en medio del ECO 911, que hay cuatro deslaves o derrumbos en lo que es el proyecto de la vía. El barrio Chamico fue otro de los sectores afectados con inundaciones y deslaves en la vía. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ha intervenido y está coordinando las acciones pertinentes para poder ayudar a la población. La vía Loja-Zamora quedó inhabilitada durante la tarde de lunes y las primeras horas de este martes para realizar los trabajos de limpieza y evitar percances, según informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas. Y lastimosamente, las fuertes lluvias registradas en el cantón sucumbíos cobran la vida de una adulta mayor que fue sepultada por un deslave. Mientras tanto, en Carchi colapsó un puente peatonal en la parroca Monteolivo. Es el momento en que las bases del puente colgante ceden ante la fuerza del corrientoso río, acabando en segundos con el acceso a la cabecera parroquial de Monteolivo, perteneciente al cantón Bolívar, en la provincia del Carchi. Se nos fue el puente, ¿no? El único paso que teníamos para el ingreso a Monteolivo, hoy se encuentra obstruido. El desbordamiento del río El Carmen se llevó además parte de la mesa de la vía y bloquea el principal acceso a esta comunidad, donde urge un puente carrozable para evitar desgracias y perjuicios a sus habitantes. Una solución definitiva va a tomar su tiempo, si es la construcción del puente, si es modificar el trazado de la vía. Una tarabita reemplazará al puente colgante como medida inmediata ante la emergencia que afronta esta parroquia. Que es de la naturaleza, pero todos tenemos que estar unidos. No podemos dejar a un lado a nuestra querida población de la parroquia Monteolivo. Pero el invierno también provoca estragos en el cantón Sucumbíos, donde se registran varios deslaves, que ponen en riesgo a quienes transitan por la vía que une el lago agrio con Tulcán. A los que transitan por esta vía, tomar las venidas recauciones o a la vez no transitar por estos momentos, ya que nos encontramos en tiempos malos y lo mejor es no transitar. Eso para evitar más desgracias, pues uno de los deslizamientos de tierra cobró su primera víctima, una mujer de 75 años de edad que fue sepultada por la montaña. Con lesiones tras un derrumbe, sin embargo, al acudir ya al lugar, pues encontramos a una paciente de género femenino, sin signos vitales, que ya no reanimable. Los deslaves se presentan a lo largo de la vía interoceánica norte en el cantón Sucumbíos, dejando incomunicadas a varias comunidades que no pueden sacar sus productos para comercializarlos. Prácticamente se pierde lo que es el tomate, la naranjilla, granadilla, igual no se puede sacar. Imagínense ustedes, los deslaves son de gran magnitud y eso impide la salida. Solicitan la construcción de un puente en el sector La Alegría, pues cada invierno tienen que soportar deslaves y desgracias humanas. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Puntos viales que están pues sin poder pasar la gente por este tema de los deslaves y yo me pregunto, hemos vivido tantos inviernos y qué está pasando con las autoridades que no prevén este tipo de situaciones, que prácticamente tienen incomunicado a lo que es la Amazonía y parte de la sierra comenzando por Baños, llegando hasta Carchi, ¿no? Exacto. Ahora, ya veíamos en los reportajes que algunos ciudadanos decían o se preguntaban la posibilidad de que se pueda declarar la emergencia, a esta emergencia vial, al menos en esta parte de la Amazonía y de la sierra, que podría quedarse incomunicada por las fuertes lluvias que estamos registrando en estos últimos días. Vamos a ver qué dicen entonces las autoridades, qué medidas toman. Y ya vemos todas las pérdidas económicas que también esto conlleva, así que esperemos que se pueda llegar a una situación en la que todo mejore. Se regrese, como saben, inició la revisión técnica vehicular en Quito. El primer punto habilitado, André y amigos, es el Centro de Atención Vehicular en el Bicentenario, pero dicen que más puntos se van a habilitar. Paulatinamente eso. Y Natalie Jiménez se encuentra en el punto para brindarnos más información sobre esto. Hola, Natalie, buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Así es, hoy inicia el proceso de la revisión técnica vehicular. Nosotros estamos en el Centro de Revisión del Bicentenario. Este es el primer punto, pero paulatinamente se abrirán más. La Agencia Metropolitana de Tránsito también trabajará en horario ampliado desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. Y para resolver más dudas, nos encontramos con la directora de la AMT para que nos cuente esta primera mañana cómo se ha desarrollado la jornada hasta el momento. Muy buenos días. Vemos que se ha desarrollado con total normalidad. Hay fluidez en la atención. Hemos nosotros realizado todos los análisis técnicos de demanda y pues era importantísimo iniciar con este servicio en Quito. Pese a todas las dificultades y los escenarios que teníamos en el primer semestre, hoy Quito cuenta con revisión técnica vehicular. Hemos hecho uso de una innovación tecnológica que hay en el mercado, que son las tarimas móviles para revisión técnica vehicular. En ese sentido, nosotros podemos atender al exceso de demanda que se va a presentar durante este año, 2022. Por eso también la importancia de tener los turnos extendidos que estamos atendiendo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, para poder satisfacer toda la demanda de Quito. Este es el primer punto. ¿En dónde más se abrirán centros de atención? A partir de julio, la ciudadanía debe estar tranquila, puesto que a partir de esa fecha nosotros podemos abrir en otros sitios que son los tradicionales, como son Guamaní, Guajaló, la Florida, los Chillos, San Isidro, que conoce la ciudadanía, pero esto nos tomará unos días más y luego ya estaremos en toda la capacidad para brindar el servicio a Quito. El día viernes se abrió la inscripción para que tomen los turnos. ¿Hubo inconvenientes? ¿Cómo han ido solucionando eso? Sí, ha habido inconvenientes. Hay mucha expectativa de la gente. Se ha dado intermitencia en nuestra página y debido también a que en este momento estamos solamente con dos líneas. Entonces, no hay los turnos suficientes, pero le pedimos paciencia, que demos prioridad, sobre todo a aquellas placas que terminan en uno y dos, para poder atender a todos. ¿Qué pasará si es que no logran coger el turno? ¿Qué pasará con la multa? Esperemos que logren atenderlo. A partir del 15 de julio, horarios extendidos, más líneas con dos adicionales, que son las móviles, esperamos solucionar y abastecer. ¿Esto de las líneas móviles es una medida temporal? ¿No va a ser así los siguientes años? ¿Ustedes continúan con los concursos para seleccionar a una operadora? Es correcto, es una medida temporal, porque estamos en una coyuntura excepcional para el caso de Quito y por eso se ha adoptado de este servicio. Esto atenderá únicamente hasta diciembre y obviamente después se restablecerán los patios con total normalidad. ¿Estos sí son administrados por el municipio? La línea móvil no es un arrendamiento del servicio, es temporal. ¿Cuántos vehículos esperan revisar por día? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos ya están? En este momento están agendados 140 turnos que se lo irán atendiendo de manera diaria. Esperamos nosotros atender. La demanda total para Quito es de 510 mil revisiones técnicas vehiculares. Bueno, cuéntenos, las recomendaciones que respeten el último número de placa para evitar esta congestión en la página web. Así es, invita a los ciudadanos que seamos puntuales asistiendo en el mes que nos toca. Eso va a evitar las multas y también va a evitar que quienes no asistan cuando les toque se congestione todo en noviembre y diciembre. Entonces, ahí vamos a tener un cuello de botella. Perfecto, muchísimas gracias. Como ya lo escuchamos, la AMT está trabajando con su horario ampliado desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas. La recomendación es que se respete el horario, el último número de placa para evitar la congestión que se registra actualmente en la página web. Esta información que les tenemos, volvemos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Nathalie. Muchísimas gracias por tu reporte. La verdad es que nos dejan ciertas preocupaciones debido a que la directora de la AMT dice que solo atienden a 140 vehículos por día. Haciendo la suma y la resta, Dany, tú que eres buena, ¿cuánto al mes? Como 2.400. 1.400 más o menos. El problema es que el parque automotor de la capital es de más de 500.000 vehículos. Entonces, chuta, vamos a terminar mal ahí las sanciones. Y tú lo has dicho, chuta, y ahí hay lo que va a pasar. Porque va a seguir colapsando y la gente está esperando ya poder matricular sus vehículos porque si no le cae la sanción. Y la autoridad tampoco es que está muy flexible. No hay paciencia, pero nos piden paciencia. Yo creo que es un tema que sí te tiene que poner en una mesa de diálogo y poder una solución. Porque en realidad la gente no puede estar en la computadora todo el día esperando que haya un turno. Exacto. Aquí ya me están dictando. Nuestro productor es el que nos suma y lo resta porque aquí no sumamos ni restamos. Pero bueno, ¿qué nos dice? Nuestro productor nos dice que 4.200 más o menos en un centro de atención, de revisión vehicular, pueden atender. Pero más o menos 8.400 a menos. Y ahí nos estaba diciendo que ya en julio, que ya estamos julio, no nos dio la fecha. Parecía que en 15 meses se van a habilitar otros puntos. Esperamos que se solucione por el bien de todos. Porque yo sé que la gente quiere ir a revisar su vehículo y ya tenerlo matriculadito, que es lo importante. Sobre todo eso. Y vamos a cambiar de tema, ¿no es cierto, Ale? Así es, André, porque frente al aumento de casos por COVID-19, el Ministerio de Salud reactivó los centros de vacunación para que la ciudadanía pueda recibir los biológicos. Uno de estos puntos es el Centro de Salud de Guamaní, esto al sur de Quito. Así es. Hasta allá nos vamos porque se encuentra allí nuestro compañero Juan Miguel Rodríguez para que nos cuente cómo se está llevando a cabo la atención a esta hora. Juan Miguel. ¿Qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. El panorama a esta hora de la mañana es que hay poca asistencia de personas que vengan a recibirlos biológicos. No obstante, hay un alto índice de positividad, al menos en el sur y valles, de un 35%, según nos ha señalado Silvia Aymara, quien es la directora distrital de este sector. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. En efecto, estamos haciendo la cordial invitación a toda la ciudadanía. Tenemos habilitados nuestros puntos de vacunación y los esperamos. Como pueden ver a esta hora, la afluencia es muy baja aún. Cuéntanos un poquito, informemos a la ciudadanía del sur de la capital y de los valles, cuáles son los puntos habilitados para que puedan asistir y en qué horario. Nosotros tenemos habilitados del Centro de Salud de Chimbacalle, Centro de Salud de Conocoto, Tumbaco, El Quincha y Huamaní en el horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El día de ayer aperturamos el Mercado Mayorista, Chiriaco y Solanda en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y nuevamente estamos en los centros comerciales, Quisentro, Sur y Recreo, a partir de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Los esperamos. Cuéntenos un poquito cómo está el tema del triaje o tamizaje, que también se le llama desde el Ministerio de Salud Pública. La gente está acudiendo, hay un alto índice de positividad. ¿Qué nos puede decir? Sí, hemos aumentado el índice de positividad. Al momento tenemos el 35% en el Sur y Valles, hasta los últimos datos que tenemos ingresados. Nosotros hemos tenido mayor afluencia de usuarios acá y al realizarles la prueba tenemos muchos casos positivos. Realizamos la prueba de antígenos, que tiene una efectividad del 95%. Y ahí la importancia que la ciudadanía acuda hasta los centros de vacunación y justamente porque el tema de la segunda dosis de refuerzo todavía hay bajos índices de que la gente ha recibido la vacuna. Sí, recordarles a la ciudadanía la importancia de la vacuna. Ahora la mayoría de pacientes son ambulatorios. Hemos disminuido las hospitalizaciones y los casos graves gracias a la vacuna. Les reiteramos la importancia, la seguridad que da la vacuna y sobre todo recordarles que la efectividad puede ir disminuyendo con el transcurso de los meses. Es por eso que necesitamos reactivar el sistema inmunológico con la dosis de refuerzo. Para que la gente esté bien informada, ¿cuánto deben esperar la persona que, por ejemplo, recibió la primera dosis de refuerzo para poder recibir su segunda dosis? Para la segunda dosis de refuerzo en las personas de 18 años a 49 años, lo podemos realizar a partir de los cinco meses. En las personas mayores de 50 años, enfermos crónicos, con enfermedades catastróficas, personas con discapacidad, personal de primera línea o de grupos estratégicos, pueden acercarse al haber completado ya los cuatro meses de la primera dosis de refuerzo. Y ya para terminar, también se está llevando a cabo el esquema regular para los más pequeñitos. Así es, invitamos a todas las mamitas a llevar a sus pequeños, sobre todo a los menores de cinco años. Todos nuestros centros de salud tienen el esquema regular de vacunación y estamos en la campaña para poder completar los esquemas y, sobre todo, evitar que nuestros pequeñitos enfermen. Perfecto. Muchísimas gracias a la doctora Silvia Aymara. Compañeros, amigos televidentes, ese es el panorama que se vive acá en el extremo sur de la capital. Y recalcarle la importancia de que usted venga hasta los centros de vacunación y reciba la inoculación de las vacunas contra el virus del COVID. Hace tres años se creó el Parque Nacional Galápagos. Fue en el gobierno de Camilo Ponce Ríquez que el Estado ecuatoriano estableció la primera área protegida del país, esto en 1959. Así es, y en la actualidad el Parque Nacional Galápagos es ejemplo de manejo ambiental para el mundo. Aunque enfrenta muchas amenazas, se mantiene como uno de los archipiélagos mejor conservados del mundo. Es conocido también como el laboratorio natural más importante del mundo. Aquí el humano se interna con total facilidad en la vida silvestre de especies que únicamente habitan en este lugar del mundo. Un conjunto de 15 islas grandes, tres más pequeñas y 107 rocas e islotes. Es Galápagos, que el 4 de julio de 1959 fue declarado como Parque Nacional. Así entonces, Ecuador creó su primera área natural protegida. Escenas como esta en la playa de Puerto Villamil, Isla Isabela, en la que una gaviota de lava se alimenta de una recientemente nacida iguana marina. O el detener de la marcha de un vehículo porque una tortuga gigante está en media vía en la isla Santa Cruz. O el navegar rodeado por decenas de delfines en la reserva marina, solo son algunos de los ejemplos de la poderosa presencia de la vida natural que solo aquí se la puede percibir con total mansedumbre. Son 63 años desde que el Estado ecuatoriano pone sus más grandes esfuerzos para proteger este hermoso y único conjunto de islas volcánicas. 63 años bajo el cuidado de guardaparques que en equipo con los residentes de las islas luchan contra diversidad de amenazas para mantener lo más intacta posible estas maravillosas formas de vida silvestre. LOR al Parque Nacional Galápagos en su cumpleaños 63. Diego Añasco La Lama, 24 horas. ¡Qué lindo que es Galápagos! Sí, maravilloso. Todos los ecuatorianos, como decía nuestro productor, deben visitar las islas Galápagos. Es parte del checklist. Totalmente. Y agradecer a esos guardaparques que, bueno, lo protegen y trabajan arduamente para que esas especies estén ahí cuidaditas y viviendo en un lugar maravilloso. ¡Qué lindo! Con esta imagen yo sí me quiero despedir. Este se roba. Se roba totalmente el protagonismo de nuestro noticiero. Con eso nos estamos despidiendo, amigos. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!